Detente un segundo, tómate el tiempo de abrir tu ventana. Mira al cielo, a la calle, a las otras ventanas. Aquí se respira algo especial, algo que no aciertas a saber que es. Unos dicen que es el sol, otros el mar. Hay quien afirma que es la montaña y quien asegura que se trata de la playa. La gastronomía de autor, el diseño, la arquitectura, o quizá es resultado de nuestra historia. También puede ser su gente, su creatividad o su sentido común, o esa cultura del trabajo bien hecho. Algunos hablan de Gaudí, otros hablan de Miró. Incluso hay quien dice que es por Messi. Quizá es por el hecho de ser una ciudad moderna y cosmopolita. O quizá es la forma cercana y sencilla que tenemos de vivir en ella, como si de un pueblo se tratara. La innovación tecnológica, la artesanía, la mezcla de culturas. Sí, Barcelona tiene todo eso. Pero hay algo más. Algo que sientes todos los días, pero que ni tú, ni yo, ni nadie, sabe con certeza que es. Barcelona. Una capital que inspira.